Este es un 2011 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, zonas de deformación, y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.